Yeah Listen, yeah, here we go, here we come, yeah, uh Here we go, here we come, yeah, haha Listen, listen, yeah, hero y fama, uh Sé que todo un joven desearía tener esas dos cosas en su vida Para que pueda ser primero que todos, yeah, pero mira, uh Look, yeah Yo lo que quiero es tener a yo en mi vida, yeah Yo sé que con él lo puedo tener, las dos cosas, yeah Yo puse el primero en todo, yeah, todas las cosas cambió, yeah, uh Pero mira, yeah, uh Déjame contarte en esto de la mía, uh No faltaba ningún domingo en la iglesia, yeah Pero seguía con la dicción de pornografía, yeah Escuchaba una música que no debería escucharlo, yeah Dios cambió todo por completo desde que le dije a él Yo quiero cantar solo para ti, yeah, yeah Un día llegó mando su ángel diciéndome, mira, te puedes llegar lejos Pon a Dios primero, you will make it far, yeah Listen, yeah, yeah, we turn up when I was 23, yeah I make some freestyle, yeah, at home I was talking to God, yeah, about this I was praying to Him, I wanna be somebody in this life I wanna live this world without doing nothing for you, yeah Tryna lift some messenger for all those young people around me, you know, yeah Tryna encourage you, like, be something that you will Can, and you will, you can do it Listen, yeah Ah Dinero y fama, yo sé que todo un joven quiere eso, yeah Yo también lo deseaba tener desde cuando era pequeño Pero mira, Dios cambió todo para mí, ah, yeah Puse a Dios primero, yeah Él cambió todo por completo, ahora le traigo todo a él Porque yo sé que voy aquí algún día, yeah Quiero dejar un mensaje a todos los jóvenes que miran, yeah Yo sé que no es fácil decir esto, yeah